Sí, seguro, para defenderlo lo mejor posible, lamentablemente al final se logró un empate que en estos momentos no es muy bueno, no conviene mucho, ¿no? ¿Molesta que el final se publica el partido con 2-0, por ejemplo, para ir al Espario? Seguro que sí, como te recuerdo, hay algunas ocasiones de gol que no se concretaron pero este fútbol, a veces concretas todas, a veces por ahí fallas y eso por ahí también, hay algo que nos haya cerrado completamente el partido ¿El árbitro influyó mucho en algo, la parte? Bueno, ustedes vienen al partido, yo creo que van a ser así impresionante Germán Leguía hace un momento ha señalado que el árbitro para él fue un maleante que se fue arreglado, lo dijo Germán Leguía, el objetivo de otro Este... no sé qué decir Pero para ti fue mal arbitraje, en sí Sí, lógicamente sí, no fue muy bueno ese arbitraje que digamos ¿Qué viene luego con este resultado? No, simplemente tratar de... Para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y a ver cómo quedamos ahí en la Liguilla Gracias por ver el video ¡Gracias!